Han conquistado al mundo con su música y el sábado 24 de febrero llegan a chispas, los temerarios, por primera vez en concierto los temerarios, invitados especiales, grupo indio y baruc, boletos de preventa en saboralive.com, ticketon.com y lugares de costumbre, sábado 24 de febrero, puertas abren a las 8, te invitas a Mora Live. Gracias.